Desde madrugada, camino de arroa, el chute en carroa se acaba ya feo Con su pato firme, se va a andar seguro, el viado de rego a repartir, va a ser El baile a la roa, el chute en carroa, cuando hayas de vaca va a proteger El baile a la roa, el chute en carroa, cuando hayas de vaca va a proteger Desde madrugada, camino de arroa, el chute en carroa se acaba ya feo Con su pato firme, se va a andar seguro, el viado de rego a repartir, va a ser El baile a la roa, el chute en carroa, cuando hayas de vaca va a proteger El baile a la roa, el chute en carroa, cuando hayas de vaca va a proteger El baile a la roa, el chute en carroa, cuando hayas de vaca va a proteger El baile a la roa, el chute en carroa, cuando hayas de vaca va a proteger Desde madrugada, camino de arroa, el chute en carroa se acaba ya feo Con su pato firme, se va a andar seguro, el viado de rego a repartir, va a ser El baile a la roa, el chute en carroa, cuando hayas de vaca va a proteger El baile a la roa, el chute en carroa, cuando hayas de vaca va a proteger El baile a la roa, el chute en carroa